¿Pero puede un pez eléctrico matar a un león? En África existe el bagre africano, que se encuentra en ambientes tropicales de agua dulce, y este pez es capaz de producir hasta 350 voltios, pero no hay registro de leones atacando al bagre africano. En Brasil hay un vídeo muy famoso que muestra a un pez eléctrico matando a un caimán. Probablemente, si un león fuera golpeado por una descarga del pez eléctrico, las posibilidades de que el león no resista y muera son altas.